Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Peretti y quiero invitarnos a la capacitación que vamos a hacer desde el programa FE. La Iglesia busca comunicar, conmover y cambiar, y para eso te estamos convocando. Vamos a hacer tres encuentros, tres clases, los días 8, 15 y 22 de septiembre, de 19 a 20 a 30 horas. Si sos integrante de una diócesis o de una parroquia, inscríbete. Es completamente gratis, son clases teórico-prácticas vía Zoom. Te esperamos.